Por eso decía que nuestra mente vaya junto con esa toma de refugio, que de verdad estemos tomando refugio. Cuando tomamos refugio, imaginas, en este caso, la joya del Buda, que está como ahí, no hay nada más que esa joya del Buda, de la cual salen rayos de luz. Esos rayos de luz vienen hacia ti y al momento de estar recibiendo esos rayos de luz, pues estás recibiendo las bendiciones. Al recibir esos rayos de luz, pues también estás purificando tus negatividades. Y al haberlas recibido, tú dices, yo soy parte, yo soy parte de esos seguidores del Buda, de ese mismo grupo que forman los Budas, es decir, de nadie más, más que seguidores del Buda. Entonces, ahí están las tres. Cuando nosotros tomamos refugio, estos tres puntos que hacen que realmente estemos, nuestra mente esté tomando refugio, porque decimos, estoy recibiendo sus bendiciones, estoy purificando mis negatividades y me estoy sintiendo parte de ese Buda, de nadie más, más que de los seguidores del Buda. Así que tienen que estar presentes estas tres. Y dice, explicando que nos sentimos parte de sus seguidores, es como si, igual que en el fútbol, que te sientes parte de un equipo y eres seguidor de un equipo, eres aficionado a un equipo, igual que por ejemplo en Valencia, a lo mejor en Valencia hay un buen equipo de fútbol, entonces tú te sientes completamente seguidor y aficionado del equipo de Valencia, del grupo de Valencia. Pues entonces, igualmente, te sientes como un seguidor, un aficionado, parte de ese mismo grupo del Buda, en este caso. Lo que pasa, a diferencia de, a lo mejor, el equipo de Valencia, el equipo de fútbol de Valencia, es que éste va a perder. A veces gana, a veces pierde. Pero en el caso de los seguidores del equipo del Buda, ahí nunca se pierde. Ahí solamente se gana, se gana y se gana. Entonces, cuando nosotros tomamos refugio, también estamos generando esa mente que dice, soy únicamente seguidor del Buda, soy su aficionado, soy únicamente de él. Pero es la mente que estamos generando. Hay que explicar también otra cosa. No quiere decir que el Buda únicamente va a beneficiar a aquellos que son sus seguidores, a aquellos que lo apoyan, a aquellos sus aficionados. Es imparcial a la hora de estar beneficiando por completo a los seres. Pero es nosotros los que estamos tratando de ser fieles seguidores del Buda. Pero también algo que tenemos que tomar en cuenta, lo que nos hace estar más cerca del Buda, lo que nos hace ser verdaderos seguidores del Buda, es cuando aplicamos las enseñanzas. En la medida en la cual aplicamos sus enseñanzas en nuestra vida, nos acercamos realmente al Buda. Y entonces, ya hemos visto tres, ahora vamos al punto número cuatro. Tres, a ver, los voy a ubicar. Hemos visto tres de los preliminares, ahora vamos al cuarto. Y aquí en el número cuatro, generalmente se llama, es el de generar el campo de chokshin, el campo de méritos. En el número cuatro, generalmente se llama, y z is bailar el campo de chokshin, el campo de chokshin y de prestó a la educación, lo que nos hace madre. En los buenos días, aquí en el número tres, al que es fuera de la educación, el campo de chokshin, el campo de chokshin y el campo de chokshin. Y a qué ser lo que se llamaba, lo que nos llevaba ahora, lo que es parecido a nosotros. Y a todos los tóquilos con nosotros, si es un tipo de cokshin y el campo de chokshin y el campo de chokshin y el campo. entonces hemos hecho anteriormente la toma de refugio y hemos visualizado a las joyas de refugio pues podemos hacer lo siguiente esas joyas de refugio que hemos visualizado por las cuales hemos tomado refugio pues se disuelven se absorben en ellas mismas y vienen hacia nosotros se absorben en nosotros y de nosotros salen esos rayos de luz que vamos a visualizar vamos a hacer la visualización de ese campo de méritos y es entonces ahí cuando por fin estamos contemplando o meditando en el campo de méritos ahora a la hora de de meditarlo de visualizarlo hay diferentes visualizaciones que se pueden seguir y claro ahí ya hay mucha diversidad para empezar dentro de lo que es el budismo tibetano hay cuatro escuelas principales y cada una hace una exposición de lo que es el campo de méritos también de acuerdo a los maestros que están siguiendo pues también hay una variación en cuanto a la disposición de ese campo de méritos es decir que hay una gran variedad entonces en general hablando en general del campo de méritos lo podemos decir que hay de tres tipos hay tres uno de ellos es ese campo de méritos en una forma escalonada otro es el campo de méritos que es como una joya condensada y otros el campo de méritos como si fuera un conjunto algo que es importante mencionar esta disposición que estamos hablando ahora es dentro de la tradición de lupa se hablan de estos tres sonrisa lo miren que bail, la y 113 ellos como уда y luego hablemos del campo de méritos que es así como un conjunto en el cual pues es como si en el centro en medio tuviéramos al maestro al maestro raíz luego a su alrededor está toda esa gran asamblea de seres santos como los 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 bodhisattvas los los las dakas de aquí ni todos esta asamblea de seres supremos están a su alrededor y ante ese campo de méritos pues claro pedimos hacemos súplicas aplicamos la práctica de las siete ramas les hacemos ofrecimiento y luego está el campo de méritos que es como condensado en una joya y eso es muy fácil no tiene la oman una joya que está dejando de ser la más estamos hablando de las títas lejos de los motos y que son los que están en una de las títas lejos y en un pequeño 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 que es así lo que es lo que hace aquí bien es el campo de méritos y en el campo de las mamas y estaremos a seguir en el campo deaxy vigno el campo de la estrella y a la Este campo de méritos, que es como la condensación en una joya, se refiere a que imaginamos esa figura de Buda Shakyamuni y esa tiene el aspecto de Buda Shakyamuni y su naturaleza es de nuestro propio maestro raíz. Es nuestro propio maestro raíz tomando esa forma de Buda Shakyamuni. Y en esa misma naturaleza, en su misma naturaleza, ahí también están todos los budas, bodhisattvas, jidams, dakas, dakinis, toda esa asamblea suprema está como condensada en esa misma naturaleza que está tomando el aspecto de Buda Shakyamuni. Y ante esa figura, pues nosotros tomamos refugio, hacemos súplicas, hacemos la práctica de las siete ramas, etc. Y bueno, ¿por qué? Podemos preguntando, ¿por qué tiene que tomar la forma o el aspecto de Buda Shakyamuni? Pues aquí los grandes maestros dicen que el hecho de visualizarlo con esa forma, con esa figura de Buda Shakyamuni, es para que recibamos bendiciones de manera extensa. Y el hecho de que recordemos que tiene el aspecto de Buda Shakyamuni, pero su naturaleza es la de nuestro maestro raíz, es para que las bendiciones las recibamos de manera rápida. Entonces, por eso se describe de esa manera este campo de mérito. Y ahora esta parte no se graba, que ya es la parte en la cual ya, eso no es una grabadora que andaba por ahí, ¿no? No se graba, vale. Entonces, ya entramos en el campo de méritos, que es como... Y ahora esta parte en el campo de méritos,